Buenos días mis queridos alumnos y alumnas, ¿cómo están? Hoy comenzamos la clase número 15, que corresponde a la retroalimentación número 1 de esta semana. Vamos a revisar antes las normas de la clase, la regla de la sala virtual, apagar el micrófono, van a encender sus cámaras, es entrar con nombre y apellido y en el chat solo lo referente a la clase. El objetivo es organizar información con la finalidad de establecer relaciones y comprender procesos. ¿Qué habilidades vamos a trabajar hoy? Principalmente la síntesis y la organización. ¿Qué estrategia vamos a ocupar? La activación de aprendizajes previos. Hoy vamos a trabajar cómo debemos organizar la información en un PPT. Entonces, lo primero que tenemos que tener muy claro, que escribir texto en PowerPoint no es igual a escribir un documento en Word. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué no es igual? ¿Alguien, chicas, chicos, los leo? Pueden activar su micrófono. Chicos, chicas, ¿por qué escribir un documento en PowerPoint es diferente a escribirlo en Word? La Brigitte nos dice acá, ¿por qué ocupan distintas formas de organización? Ya, muy bien, Brigitte. ¿Por qué ocuparás distintas formas de organización? Porque son, ya, a ver, son distintas empresas, dice acá el Miguel. Todas, chicos, estos office que se le llaman pertenecen como a un mismo grupo. Sí. Por la estructura del formato, ya, dice acá la Brigitte. Bien. Profe. Dígame, Nicolás. Podría ser de que, por ejemplo, en Word, cuando uno escribe en sí, cuando hace sus trabajos en sí, son escribir y muy pocas imágenes. Por ejemplo, en PowerPoint, se le podría agregar gráfico, entre más letras y más imágenes. Ya, bien, va por ahí vamos, Nicolás, muy bien. Sí, súper. Bien. Bueno, ya, aquí nos van diciendo entonces la organización, la estructura del formato. El Nico dice que porque se le da, bueno, tiene otras herramientas quizás que permiten agregar otras cosas. Ya. ¿Qué más creen, chicos? ¿Hay alguien más que crea algo diferente a lo que ya han comentado los compañeros? Sí. Nicolás nos decía que en el PowerPoint podríamos incorporar imágenes, gráficos. ¿Ustedes recuerdan, porque es recordar, porque ya lo deben saber, la diferencia entre un texto continuo y un texto discontinuo? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien, chicos, chicas? ¿Quién recuerda cuáles son los textos continuos y cuáles son los textos discontinuos? Ya, aquí la Fabi no nos da esa respuesta, pero sí nos dice que en el Word, por ejemplo, puedes escribir la información de trabajo para estar más ordenado. Ya, muy bien, Fabiana. Y en el PowerPoint dice presentar lo que vas a hacer. Ya. Sí, por ahí va, también, muy bien. ¿En el PowerPoint escribimos todo lo que hemos investigado y hemos plasmado en el Word? ¿O desarrollamos otra habilidad? Dicen que no acá, la Brigitte, la Connie. Estamos en el PowerPoint. La Rosángel dice que ya cuando utiliza Word es más para documentos personales. Ya. Pero, por ejemplo, en una investigación. Cuando realizamos una investigación, hicimos recientemente la investigación de los tipos de amor. ¿Cierto? ¿Ustedes escribieron en su presentación todo lo que escribieron en el Word? La Brigitte acá dice que el PowerPoint es un apoyo. Ya. ¿Pero qué haces con la información, Brigitte? Toda esa información que escribiste en el Word, ¿qué haces en el PowerPoint? ¿Qué habilidades son hoy? ¿Qué hiciste con toda esa información? ¿La escribiste toda o qué hiciste? Aquí están respondiendo. La Connie, por ejemplo, dice que hacemos un resumen. Exacto. La Brigitte dice que se sacan los datos más relevantes. Exacto. Muy bien. Muy bien. Se hace un resumen. Una síntesis de la información. Nosotros no traspasamos todo lo que investigamos al PowerPoint. Sintetizamos. Como dice la Brigitte, sacamos las cosas más importantes. ¿Ya? Que queremos dar a conocer. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tenían que hacer en la investigación de los tipos de amor. Y es lo que tienen que hacer ahora con la Divina Comedia. Con el contexto histórico de la Divina Comedia. Hacer la investigación. Realizar la investigación. Escribirla. Y sintetizarla. Sintetizarla. ¿Cómo lo hacemos? En una presentación en PowerPoint. ¿Ya? ¿Qué característica tiene que tener el texto en un PowerPoint? ¿Qué características tiene que tener? ¿Qué creen, chicas, chicos? Recuerden, vamos a hacer una síntesis de toda nuestra investigación. Vamos a rescatar los datos más importantes y los vamos a escribir en un PowerPoint. Entonces, el texto. ¿Qué características debe tener? ¿Alguien, chicas, chicos? ¿André? Chiquillos, recuerden. Recuerden, y su profesor nos pidió expresamente a los profesores de asignatura que trabajáramos con ustedes habilidades que le van a servir para la enseñanza media. Y esto, quiero que, por favor, pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar enormemente en el liceo. ¿Ya? Porque los niveles de exigencia son distintos. Y cuando ustedes hagan una presentación tienen que tener muy claro, muy claro, cómo se estructura un PowerPoint. ¿Cuál es la información que tenemos que tener y cómo la debemos hacer, ¿ya? Acá la Connie nos dice que tiene que ser preciso y claro. Muy bien, Connie. Debe ser breve y significativo, conciso, preciso. Muy bien. Aquí, chicos, es muy importante que ustedes aprendan a extraer la información que es más relevante de lo que vayan a hablar. Y eso se llama sintetizar. Cuando ustedes desarrollan la habilidad de sintetizar, están desarrollando habilidades superiores. Porque de un todo, están extrayendo lo más importante. Así es. La Brigitte complementa a la respuesta que dio Connie. Dice una descripción breve, pero que contenga buena información. Exacto. La vamos a decir, dice ella. Exacto. Muy bien. Además del texto, ¿qué otro elemento ayuda a comprender el mensaje? La información. Y que muchas veces la utilizamos de apoyo, como dice la profesora. Exactamente. Y dar mayor entendimiento, mayor comprensión de aquello que estamos en este caso exponiendo, ¿cierto? Porque lo utilizamos mucho en las exposiciones, el PowerPoint. Sí. Y otra cosa que ustedes tienen que rescatar y utilizar, y si los que no saben utilizarlo, aprender necesariamente, es todas las herramientas que trae el PowerPoint para poder hacer una presentación de calidad. Chiquillos, recuerden ir participando. Una, porque eso confirma que ustedes están, porque deberían tener sus cámaras prendidas. Recuerden que era norma de la clase y están todos con las cámaras apagadas. Entonces, los que no hablan, no participan, ¿cómo vamos a comprobar nosotros que están ahí? Sí, ya. Chiquillos, les vuelvo a reiterar esto, no es para ahora, es para toda la enseñanza, incluso cuando entren a la universidad, cuando sean profesionales. Así que, la estructura y el organizar la información es transversal, les va a servir para todas las asignaturas. Y para toda la vida, chiquillos. Y para toda la vida. Estudiando, esto lo van a agradecer mucho. Imagínense, nosotros hemos tenido que aprender estas herramientas, de igual manera que ustedes. Chicos, ustedes dicen que la información del texto debe ser breve, significativa, ¿verdad? Que sea, que contenga buena información, que sea preciso y sea claro. Y la profesora preguntó, además de la información que presentamos en el PowerPoint, ¿qué otras cosas ayudan a la comprensión de esta misma información que vamos a nosotros a exponer? ¿Cómo podemos presentar esa síntesis de contenido o de información? Dice acá la Brigitte, la estrella. ¿Qué cosa no escuché? Imágenes, dicen la estrella. Imágenes, también las imágenes y los esquemas. Los esquemas son muy importantes. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, antes de salir de vacaciones, estuvimos trabajando cómo se sintetiza la utilización de esquemas de organizadores gráficos? ¿Por qué? Estos mapas mentales me ayudan también en la organización de la información, en cómo yo voy entregando el contenido. Estos mapas o estos organizadores gráficos son fundamentales a la hora de entregar la síntesis de contenido. Y afortunadamente PowerPoint tiene herramientas que nos ayudan a elaborar estos organizadores gráficos. Así es, chicos, y no recuerdo cuál de ustedes era que comentaba anteriormente también. Tenemos el mapa mental acá, como nos dice la profesora, y de acuerdo a lo que vayamos a hablar también, tenemos gráficos que también nos resumen y nos muestran la información con la que hablamos. Hay muchos elementos de verdad que ustedes de repente un día pueden meterse a introducir un poquito y conocer desde ustedes el PowerPoint, ver cuáles son las herramientas que tiene, investigarlo, ver para qué sirven. Y lo único que decían es la imagen. La imagen también nos sirve para comprender, nos ayuda, nos complementa la información. Si vamos a trabajar los tipos de amor, o en el caso del contexto de la Divina Comedia, el presentar una imagen por sí sola ya nos está diciendo de qué vamos a hablar. ¿Ya? Y además, depende de la información, podemos incorporar el audio. Todas esas herramientas nos ayudan a organizar y a sintetizar la información. ¿Alguna duda con la estructura? Chicas, chicos, dudas, consulta a los compañeros que no han participado, ¿les queda claro? No, aquí van diciendo que no hay, la Brigitte, la Connie, la José, la André, dicen que no, que no hay dudas. Cuando ustedes han realizado presentaciones con PowerPoint, de estos elementos, ¿cuál o cuáles creen ustedes que están más débiles o que necesitan potenciar? A ver, piensen en ustedes en su trabajo. ¿Cuál de estos elementos necesitan potenciar, trabajar más? Véanlo como de manera personal, de hecho, chiquillos, les va a hacer más para ustedes. Ya, yo cuando hago presentaciones, me están presentando estos tres elementos que son importantes y que debe contener un PowerPoint. Me dicen el texto, que debe ser breve y significativo, los esquemas y las imágenes. De esto, ¿qué es lo que a ustedes creen que falta potenciar más? Aquí me han dado tres respuestas y las tres coinciden. Ya, ¿cuál? La misma me refiero. Miguel, André y Rosángel, dicen que el texto... Ya. ¿Qué características presentan los textos que ustedes han realizado? ¿Son demasiado extensos? ¿O poco precisos, quizás, chicos? Poco precisos, concisos. ¿La información que dan es la más relevante de lo que van a hablar? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde hay que trabajar? Está el talón de Aquiles en el texto. Claro, como la debilidad, por decirlo, chicos. Exacto. Los tres que respondieron al menos, chicos. Miguel, André y Rosángel, ya que ustedes dieron una respuesta. ¿Dónde creen ustedes? Que en el texto, porque hablamos que tanto de la cantidad, es decir, de la extensión del texto. Decimos que tiene que ser breve. Por otra parte, decimos además que tiene que ser significativo. Es decir, que la información que presentamos en el PowerPoint, tiene que ser la más relevante. ¿Dónde creen ustedes, entonces, que está la debilidad en esto, del texto? Miguel, André, Rosángel. Recuerden que pueden escribir, pueden prender su micrófono. O piénsenlo, y al final de la clase, vamos a ir comentando cuáles son nuestras debilidades personales. Ah, Rosángel acá nos respondió. Ella dice, porque es muy extenso. Ya. Junto nos va respondiendo acá. Llegaron las respuestas que yo creo que antes. Ya, perfecta. Miguel dice, no sé, a veces me cuesta resumir un texto largo para hacerlo coherente y adecuado a la clase. Muy bien, Miguel. Miguel, entonces, ¿qué debemos trabajar? La Connie acaba diciendo la imagen. Ella dice la imagen que a ella le cuesta. Ya. Intercalar las imágenes con la información, dice. Muy bien. Miguel, entonces, ¿qué es lo que debemos trabajar? Nos cuesta resumir, nos cuesta sintetizar. ¿Qué es lo que tenemos que enfocarnos en trabajar, entonces? Claro, porque anteriormente Rosángel nos decía ahí a la extensión del texto. Y eso va muy de la mano con lo que nos dice acá Miguel, que le cuesta resumir. Porque, claro, ponemos un texto largo quizás muchas veces porque encontramos que toda la información es importante o porque no sabemos muchas veces, como dice la profesora, sintetizarla. Ya, muy bien. Vamos a... Dice que siente que lo más débil podrían ser los esquemas, ella, personalmente. Porque dice que no lo suele ocupar y que tal vez la distribución de la información podría ser compleja. Ya. Entonces tenemos dos cosas que tenemos que seguir trabajando, que son la habilidad de sintetizar, resumir y la realización de esquemas mentales, organizadores, que nos ayudan a organizar la información, valga la redundancia. Entonces, ya, quiero que observen esta imagen. Este se supone que es la portada de un... de una presentación. Quiero que la observen bien y me digan, ustedes, si tuvieran que evaluar este trabajo, ¿cómo lo podrían hacer? ¿Qué debilidades podrían encontrar? ¿Qué fortaleza ustedes creen que tiene este PowerPoint? Dense su tiempo, chicos. Solamente observen esta imagen. Y piensen en lo que les preguntó la profesora, si ustedes tuviesen que evaluar. Ya. Por ejemplo, yo me llamo Francisca y hago una presentación y esta es la portada. Observen bien, piensen. ¿Cuáles son mis debilidades o cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo me lo podrían evaluar ustedes? Ya. Aquí tengo algunas respuestas. Vamos. Aquí la Connie, perdón. La Connie dice, las mayúsculas en el nombre y en la asignatura. Ya. Esa es una debilidad, dice Connie, le faltan. El Miguel dice, el color y más imágenes referentes al tema. Piensen que esta es la portada. Ojo. Sí, esa es la portada. La Brigitte dice, podrá ser mejor si tuvieras colores más claros. Ya. Es muy importante. Igual, chicos, lo que hablan de los colores. Rosángeles dice, el color es muy opaco. Ya. Solo los tipos. Todos piensen, miren, ustedes son un profesor y les están presentando esto. Hagamos ese ejercicio que les plantea la profesora. Exacto. Quiero que ustedes, chiquillo, quiero que ustedes sean mi profesor. Claro. Mi profesora. Yo presento este trabajo y ustedes me tienen que poner una nota, me tienen que evaluar, ¿cierto? Me tienen que decir si está bien, si está mal, y por qué está mal, y por qué está bien. ¿Ya? Háganle el ejercicio de que ustedes sean los profesores. Claro, chicos. Ustedes como profesores y les están presentando esto. Acá, Francisca, la estudiante Francisca, va a hablar sobre los tipos de amor en la literatura. Y esta es la portada de su PowerPoint. Ojo, la portada del PowerPoint. Sí. De su presentación. Nos hablaban de las mayúsculas de la cole. Ya. Como en la asignatura. Francisca es acá la estudiante, ¿cierto? Sí. Acá Rosángel dice, falta el curso. Ya. Y muy bien el apellido, porque chicos, si ustedes son profesores y hay tres Franciscas en el curso, por ejemplo. Aquí eso nos decía Rosángel, profesora. El curso, la institución, el apellido de la persona. Muy bien, Rosángel. La Connie dice que los colores están bien, pero tiene muy poca referencia de qué se va a tratar. Muy bien. Nada que me muestre como un ejemplo, una imagen para meterse al tema, para introducir al tema, en este caso. Muy bien, chiquillos. Muy bien. Bien, lamentablemente, todo lo que ustedes dijeron es en lo que nosotros a veces recibimos en trabajos. ¿Ya? Y como dice Rosángel, Francisca, pero ¿qué Francisca? Yo no puedo adivinar qué Francisca es, ¿cierto? Porque pueden haber tres o cuatro Franciscas en un curso o también en otros cursos. Entonces, si yo recibo un trabajo con este formato, ¿cuál debería ser mi calificación? Buena, mala. Si faltan todos los elementos que ustedes me acaban de mencionar. Claro. Es súper importante, hay algo muy importante que, no sé, creo que Miguel lo dijo, o André. ¿Qué fue el color? Vale, la verdad que lo repitieron, fue algo, se entienden varios estudiantes, la verdad. Exacto. Él también nos decía, además, el nombre completo, el curso, la fecha, al igual que Rosángel. Pero varios de los chicos y las chicas coincidieron en que el color era muy opaco, como que se perdía este título, por ejemplo, en el fondo, porque es todo negro. Exactamente. Y, lamentablemente, también a veces llegan trabajos con ese tipo de color, ¿ya? ¿Cómo se debe entonces estructurar la primera diapositiva en un PowerPoint, que es la portada? Me decía, Rosángel, que tenemos que saber la institución, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es nuestra institución? ¿Cómo se llama nuestra institución? Escuela Santo Domingo, dice Miguel. Entonces, lo primero que debemos nosotros incluir es el logo del colegio. ¿Lo ven? El colegio tiene un logo, por lo tanto, en toda presentación tiene que ir el logo, ¿ya? En todas las diapositivas tiene que ir el logo, porque es lo que ustedes, ustedes pertenecen. Ese logo también indica pertenencia. Y es muy importante, igual, chicos, la organización que le damos, si ustedes ven, la profesora lo puso en una parte en particular. Exacto, extremo, izquierdo, superior, ¿ya? Luego, tenemos que saber de qué vamos a hablar, ¿cierto? Tiene que haber un título. Por ejemplo, nuestra investigación era tipos de amor en la literatura. El tema que yo elegí es amor imposible. Entonces, coloco el tema de la investigación y de ese tema yo elegí uno en particular, que era amor imposible. Entonces, la profesora ya va a saber de que yo voy a hablar de amor imposible. Así es. Pero me tengo que identificar. Entonces, pongo mi nombre. Francisca Belmar. Como dijo la compañera, tiene que ir con mayúscula. Es súper importante, chiquillos. Porque, aunque no pasemos gramática, ustedes ya están en octavo y después van a estar en el liceo. Si ustedes escriben su nombre con minúscula, significa que perdieron los ocho años de escolaridad. Porque no aprendieron a escribir su nombre. No aprendieron de que todos los nombres de personas, países, ciudades, se escriben con mayúscula. ¿Ya? Y, aunque parezca tonto, es realmente importante y relevante. Pero esta Francisca pertenece a un curso. ¿Cierto? Porque me estoy identificando. ¿Cuál es mi curso? Octavo año. Además, tengo que incluir la asignatura. Y la asignatura no es lenguaje chiquillo, solo. Puede ser lenguaje y comunicación. Pero en este caso es lengua y literatura. ¿Ya? Porque ustedes ya están en octavo. Si estuvieran en sexto, sería lenguaje y comunicación. Pero como están en octavo, es lengua y literatura. Cambia. ¿Ya? La asignatura debe ir y debe ir con mayúscula también. Bien. Súper importante. A quien yo le voy a presentar el trabajo. No se lo voy a presentar a cualquier profesor o profesora. Tengo que incluir a la persona a quien yo se lo voy a presentar. En este caso, la profesora Leticia González. También se les debe escribir el apellido a la profesora. No solamente escribir Leticia. ¿Ya? En muchos de los powers que yo revisé solamente aparece profesora Leticia. Y además con minúscula. Y chico, es muy importante que se acostumbren. A mí me ha pasado en los otros colegios que he trabajado y con muchos estudiantes que no ponen sus apellidos. Y me ha pasado que en curso he tenido más de tres estudiantes con el mismo nombre. ¿Qué me pasa? Adivinando de quiénes son, estar preguntando o dejar las revisiones para después porque no se sabe. Y como dice la profesora, es muy importante porque están identificando a ustedes. La señora cuando estuve evaluando, chiquillo, ustedes no se imaginan el dolor de cabeza que tuve en algunos trabajos. Porque en algunos cursos tengo más de un Martín. Y decía solamente Martín. Y tenía que ver, averiguar, llamar de qué Martín se trataba. O sea, es un trabajo complejo. Igual cuando mandan correo, chiquillo, me mandan con seudónimo a ustedes y no me mandan el nombre ni el curso. Entonces yo tengo que adivinar quién es Pingui, por ejemplo. No sé quién es Pingui. Son formalidades, chicos, porque yo, por ejemplo, cuando voy a cualquier lado no llego y hablo. Siempre me presento, digo quién soy, me anuncio, ¿verdad? Y eso tiene que ser de manera presencial, es decir, cara a cara, como también a través de los diferentes medios que utilizamos nosotros. Porque hablo de yo como persona y tienen que saber quién soy yo. Exacto. Y otra cosa súper importante, incluir en la portada la fecha de entrega o la fecha de presentación. ¿Ya? Porque si yo lo tengo que revisar a posterior, ya sé que esa presentación se hizo en tal día. ¿Ya? Súper importante. Así se debe estructurar, organizar la portada en una presentación de PowerPoint. Que esto no se le olvide nunca, chiquillo. Y además, si ustedes quieren complementarla, pueden incluir la imagen. Así es. Ese es el formato. ¿Ya? Véanlo muy bien, porque para las próximas presentaciones se va a evaluar y se va a evaluar con un nivel de exigencia un poquito más alto. ¿Ya? Porque ya están entregadas las herramientas. Ya lo hemos retroalimentado y ustedes también se han auto evaluado. Luego, en una presentación es fundamental la introducción. ¿Qué hacemos en la introducción? Presentamos el tema y el orden en el que vamos a presentar ese tema. ¿Qué se debe incluir? Por ejemplo, la definición del tipo de amor seleccionado. Porque si yo voy a hablar del amor imposible, lo primero que tengo que hacer es definir qué es lo que es el amor imposible. Luego, tengo que nombrar las características de ese amor, porque es distinto al amor recíproco, por ejemplo, o al amor tirano. Tengo que decir las características propios de ese amor. Y luego doy ejemplos que encuentro en la literatura, en el cine, en la música. Y posteriormente incluyo las imágenes o los links donde pueden encontrar mayor información. ¿Ya? Y por último, una conclusión. Ese es el orden, chiquillos. ¿Ya? En la introducción yo presento el tema y el orden en que voy a presentar mi disertación. ¿Ya? Así es, chicos. Lo que la profesora dice, a lo que se refería, chicos, la profesora, cuando ustedes, lo que van a tener que hacer, perdón, es en las próximas presentaciones que tengamos, aplicar todo esto que ya hemos aprendido. Es decir, como que no hay excusa para decir, ah, profesores, que yo no sabía cómo se hacía. Ahora se le están entregando todas las herramientas y se le está mostrando cómo se debe hacer. Exacto. Yo le puse como ejemplo la investigación que hicieron recientemente. Para la próxima, investigaciones que ustedes tienen que hacer, tienen que seguir ese orden. Ya, esto es un ejemplo. Claro. A lo que se va es que ustedes ahora, chicos, todos sus trabajos deberían estar así. Y estructurados de esa manera. Y claro, se va a tomar dentro de la evaluación, chicos, porque uno tiene que cumplir con formalidades. Entonces, tenemos la portada, la introducción. ¿Qué hago en la introducción? Presento el tema y el orden de la disertación o de la información. Luego, en el desarrollo, yo aplico el orden que establecí en la introducción. ¿Ya? Si primero voy a hablar de la definición, la segunda en el desarrollo, tengo que incluir la definición, luego las características, después los ejemplos, después las imágenes. Tengo que seguir el orden, el orden que yo presenté en la introducción. ¿Ya? El subtema 1, el 2 y el 3. No puedo hacerlo de forma desordenada porque ya en la introducción planteé el orden que voy a seguir. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Queda claro? Y luego voy a la conclusión. ¿Qué hago en la conclusión? Digo lo que aprendí en esta investigación. Sintetizo las ideas más importantes. ¿Ya? Por ejemplo, hay una conclusión que yo la saqué de una de ustedes. que me pareció muy importante, muy buena, sintetizó muy bien y aplicó también su propia opinión. ¿Ya? Ese pertenece a una de ustedes, esa conclusión. El amor es relevante en la literatura ya que es un sentimiento sincero y en esta hace que se vea muchísimo más bella y atractivo. El amor propio es lo principal, ya que sin este no podríamos amar a los que nos rodean. Nos mataríamos tratando de buscar algo que nos salga feliz, siendo que la felicidad está dentro de nosotros. ¿Ya? Se sintetizó y además dio su propia opinión. Hizo un juicio de lo que era el amor. Esas son las conclusiones que yo espero encontrar en ustedes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a la conclusión? ¿Hay alguna duda? Los chicos de Nante cuando pregunté si habían dudas decían que estaba, o sea, decían que estaba todo claro. Ahora dicen que no, no hay duda. Ya. Esta parte es súper importante, chiquillo. Las referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque esa información ustedes no la inventaron. La extrajeron de alguna fuente. Y esas fuentes deben incorporarse, ¿ya? Tienen que decir de dónde obtuvieron la información. Es muy irrelevante y lo trabajamos cuando hablamos del proceso de investigación en los tipos de amor. Porque si yo escribo algo y no anoto las referencias bibliográficas, se puede considerar un plagio, ¿ya? Un robo. Entonces es súper importante dar a conocer el lugar donde yo obtuve la información. ¿Ya? Porque además, esa referencia bibliográfica le va a permitir al otro lector también, por ejemplo, averiguar. Decir, ah, mira, tengo esta referencia bibliográfica. Voy a pinchar y voy a averiguar, voy a investigar también por mi propia cuenta. Voy a aprender más. Por eso es súper importante las referencias bibliográficas. Porque yo estoy diciendo, estoy indicando, estoy señalando que de dónde saqué la fuente, dónde saqué la información y además le estoy permitiendo al otro lector realizar la misma investigación. Ya tener una referencia clara, una fuente donde pueda averiguar, investigar. Y aquí solamente hubo tres compañeros que incluyeron las referencias bibliográficas. ¿Ya? Y aquí esta está muy buena porque lo hizo diapositiva por diapositiva. Si tenemos un tiempito, más adelante voy a enseñarles las normas APA. Cómo se hace la referencia bibliográfica. Porque eso les va a ayudar mucho en el liceo también. ¿Ya? Cuando grandes chiquillos de verdad que son. Y también. Sobre todo cuando estudian en la universidad de las normas APA. Es una exigencia. No es que tú la puedas usar. No, es una exigencia. No hay ningún trabajo, chicos, que no pueden hacer sin esas normas. Entonces, ¿qué dificultades o desafíos encontraron al momento de realizar la investigación? ¿O las dificultades o desafíos que ustedes encuentran cuando se someten a un proceso de investigación? Claro. ¿Cuáles son las dificultades, chicos, que ustedes presentan cuando realizan este tipo de trabajos? Perdón. Chicas, chicos. André, Brigitte, Connie, Estrella, Fabiana, Gabriel, Josefina, Miguel, Nico, Rosángel, Xiomara, Almendra, Martín. Sobre todo aquellos que no han participado, chicos. ¿Cuáles son ustedes? ¿Creen ustedes que son sus dificultades? ¿O qué dificultades presentan ustedes? Ustedes ahora tienen un nuevo desafío, que es investigar el contexto histórico de la Divina Comedia. ¿Qué dificultades o desafíos han encontrado hasta el momento para realizar esa investigación? Yo he recibido hartos correos que todavía no entienden lo que tienen que hacer, así que yo creo que hay hartos desafíos. Chicos, chicos, pueden encender, de hecho, podrían encender sus cámaras, chicos, ya en este momento hay muchos que han pasado, no han encendido la cámara en toda la clase. Les recuerdo que es una norma, chicos. Chicos, ¿cuáles han sido las dificultades para realizar la investigación que tienen que hacer sobre el contexto histórico de la Divina Comedia? ¿No encuentran información o no entienden lo que tienen que hacer? ¿Cuáles han sido las dificultades, las principales dificultades que han tenido para realizar esa investigación? ¿Aún no entienden lo que deben hacer? A ver, vamos a hacer, Gabriel, ¿estás para que respondas, por favor, la pregunta que realizó la profesora? Chiquillos, a mí me preocupa mucho, disculpe, profesora, personalmente, esto de la Divina Comedia la profesora lo dio hace mucho. Acá hay algunos que no lo han iniciado y me dicen, pregunta recién, ¿qué se hace? ¿Cuáles son las dudas que tienen, particularmente? Hay algunos que me dicen que no saben lo que se hace, directamente, que no saben qué se hace. ¿Quién fue? El Miguel. Miguel, Miguel, tú tienes que realizar una investigación respecto al contexto histórico de la Divina Comedia. ¿Ya? Entonces, cuando pongas en el Google, pones contexto histórico de la Divina Comedia. Te va a arrojar un montón de links donde puedes encontrar esa información. Trata de no ir a Wikipedia, por favor. Trata de buscar información en fuentes que sean más confiables. ¿Ya? Lo primero que tienes que hacer. Tienes que leer el contexto histórico de la Divina Comedia. Registrar las ideas más importantes, las vas a organizar y vas a presentar con tu grupo en un PowerPoint, la próxima clase, que sería el lunes. El lunes vamos a trabajar eso. Donde ustedes nos presenten en qué consiste o qué averiguaron del contexto histórico de la Divina Comedia. ¿Ya? Porque la clase subsiguiente vamos a trabajar la interpretación, el análisis del canto quinto de la Divina Comedia. Yo siempre les he dicho, chicos, que no se puede entender un texto si no tenemos claro el contexto de producción o el contexto histórico en el que se plasmó la obra. Tenemos que tener esa base de conocimiento para así lograr una mayor comprensión de lo que vamos a leer. ¿Ya? Acá la Connie decía que hay mucha información y no entiende el tema de fondo con toda la información que dan en algunas páginas, dice. Ya, por eso tienes que seleccionar las páginas hijas, ¿ya? Chicos, en Google, de hecho, hay una... Bueno, Google tiene como varios buscadores, por decirlo, o tiene diferentes fuentes en las que busca. Y si en el mismo Google escribe Google Libros, también tiene acceso a libros, chicos, donde uno puede sacar información. Siempre traten de buscar libros, de buscar páginas que se vean más serias. Chicos, ¿alguien más? Los chicos que no han participado, recuerden que yo al menos personalmente, chicos, voy acá haciendo un registro de quienes van participando y no participando. Y hay varios que no han participado. ¿Tienen algún aporte, chicos o chicas? ¿Con qué dificultades presentan al momento de realizar una presentación en el PowerPoint? Dijimos, Denanti, que el texto... Algunos decían, claro, la extensión del texto, que también otro, que iba muy de la mano con lo que decían otros estudiantes y chicas también, que era porque les dificultaba el sintetizar la información. Entonces, ¿qué crees que te faltó? En esto tienen que hacer, realizar la auto-evaluación. Ustedes presentaron un trabajo, un PowerPoint de los tipos de amor. Enfóquense en el trabajo que ustedes hicieron. ¿Qué creen que les faltó para mejorar? ¿Qué creen ustedes que falta para mejorar? Precisar más la información, como decía Miguel, aprender a resumir, a sintetizar, incorporar imágenes que nos ayuden a complementar la información, utilizar organizadores gráficos. ¿Qué es lo que les falta para mejorar? Parece que se fueron todos. Chiquillos, prendan sus cámaras, todos. Todos con las cámaras encendidas. Porque no puede ser que la profesora hable y hable, chicos, y nadie... La Connie, la Brigitte, los mismos, pero los demás... Bueno, la Rosángela, lo que preguntabas, profesora, aprender a resumir un poco más, dice. La Connie, más información y colocar más ejemplos. Más fuente, incluso más imágenes. El momento de presentar con la voz, dice el Miguel. La Fabi dice modular y expresarse. Cada vez, chiquillos, que ustedes hagan una presentación en PowerPoint, revísenla. Vean lo que les faltó, si realmente cumple con lo que se les está pidiendo. Para eso, tienen que apoyarse siempre en la rúbrica. La rúbrica de evaluación es un instrumento que no solamente nos sirve a nosotros, a los profesores, sino que para ustedes también ir chequeando qué es lo que necesito hacer para tener una buena evaluación. Es como mi orientación, lo que yo debo hacer. Es el guión. Es como el guión de lo que yo debo realizar. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo que averigüe sobre el contexto histórico de la Divina Comedia. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que registrar la información? ¿Tengo que utilizar los organizadores gráficos? Ya, utilicé los organizadores gráficos. ¿Qué voy a incorporar en los organizadores gráficos? Voy a incorporar textos que sean precisos, concisos, significativos. Que me ayuden a mí también a expresar lo que quiero decir. O sea, expresar la investigación que yo realicé. ¿Ya? Para eso me ayudan. Me organizan la información mentalmente. Y así yo puedo comentarle a los demás, a las profesoras, a mis compañeros, lo que yo averigüé. ¿Ya? Entonces, siempre tienen que tener muy claro lo importante que es organizar, sintetizar, escribir lo preciso, lo conciso, como decían los compañeros ahí, que sea significativo el mensaje que yo voy a entregar. Solamente, por ejemplo, puedo poner una palabra o dos palabras o una oración que me ayuden a mí también como ayuda memoria. Porque en base a esa palabra yo voy a explayarme, yo voy a decir lo que averigüé, lo que investigué. ¿Ya? Así es, chicos. Como decían varios compañeros anteriormente, el PowerPoint es un apoyo, chicos. Son herramientas de apoyo. ¿Ya? Y como dice la profesora, esa es la idea. Poner palabras clave, imágenes claves que me ayuden a mí. Como yo ya hice una investigación, voy a manejar el tema. Pero hay cosas que se me olvidan. Entonces, esas cosas quizás que son relevantes y que no se me pueden olvidar, que las tengo que decir sí o sí, son lo que yo voy a ir poniendo en mi PowerPoint. Y voy a ir contando todo lo que aprendí en esa investigación. Y este chiquillo les va a ayudar, sobre todo en el liceo. ¿Ya? En el liceo, créanme chiquillo, porque se lo digo con conocimiento de causa, no es lo mismo que la enseñanza básica. Nosotros los profesores tratamos en básica de ser más mamá, más papá, en el caso del hombre. Pero en el liceo la realidad es diferente, ¿ya? Es diferente. Porque ya también ustedes, chicos, son más grandes. Ustedes ya son grandes, también piensen octavo básico, tampoco es que sean pequeños, pequeños, ya son más grandes. Pasando la media ya son cuatro años, chiquillos, y después ya salen del colegio. Así que eso, chiquillos, es súper importante organizar la información, sintetizarla, y vamos a trabajar. Si a Miguel le cuesta resumir, vamos a trabajar esa habilidad la próxima semana, o sea, perdón, la próxima retroalimentación. Viene como podemos sintetizar, resumir la información. ¿Ya? ¿Alguna duda? Hay preguntas, algo que no quedara claro, ¿no? Aquí veo que la Cone dice que no, ni como es su cabecita, dice que no. Y yo, una cosa súper importante que les tengo que aclarar. La investigación del contexto histórico no me la tienen que mandar a mí, ¿ya? Es un trabajo que ustedes tienen que hacer en grupo, ¿ya? ¿Se organizaron, primera pregunta, ¿se organizaron en grupo ya? Parece que no. A ver, Rosángel dice que sí. Ya. Tienen que trabajar en su grupo. En un grupo siempre tiene que haber un moderador, ¿ya? Entonces, van a trabajar en grupo de tres o cuatro personas. Van a averiguar, van a investigar el contexto histórico de la Divina Comedia. Van a organizar su información, van a sintetizar, van a utilizar organizadores gráficos. Y ese organizador gráfico lo van a incorporar en un PowerPoint. Y eso lo van a comentar a sus compañeros, ¿ya? Lo que ustedes investigaron, ¿ya? Porque vamos a hacer un diálogo referente al contexto histórico, ¿ya? No me lo van a enviar a mí, van a trabajar ustedes, ¿ya? Porque vamos a la próxima clase, el lunes vamos a hacer un diálogo, ¿ya? Constructivo, histórico, para luego, en la próxima clase, trabajar el análisis e interpretación del canto quinto de la Divina Comedia. Él no se le envía a nadie. No, solamente es un trabajo que ustedes, como grupo, van a hacer, ¿ya? Tienen que estudiar el contexto, chicos. Exacto. Estudien el contexto, entiéndanlo bien, de qué ocurría históricamente en ese momento. Todo el contexto, como les dice la profesora histórico. ¿Cuál es la situación? Y eso, lo van a organizar, ¿ya? En un mapa mental, en un esquema, en un organizador gráfico, lo van a proyectar en un PowerPoint y lo vamos a conversar, vamos a dialogar en torno al contexto histórico de la Divina Comedia, ¿ya? No hay que enviárselo a nadie. Y solamente ustedes lo van a trabajar como grupo y lo van a presentar al resto de sus compañeros. Y en base a eso vamos a dialogar, a conversar, ¿ya? Porque esa va a ser la base, va a ser los ladrillos que nosotros vamos a tener para luego trabajar el análisis e interpretación del canto quinto. ¿Ya? ¿Ya, chicos? ¿Se entiende? Así que estudia. Profe, profe, una duda. Dígame. Que, José, no entendí eso de que si es con un grupo de amigos hacer el trabajo o es solo. La idea es que trabajen en grupo, ¿ya? Ah, ya. Trabajen, por ejemplo, tú te puedes reunir con Miguel, con Andrés, y, por ejemplo, y Rosángel, por darte un ejemplo. ¿Ya? Los cuatro investigan y entre los cuatro van a sintetizar la información, van a extraer lo más importante, lo que quieren comentarle al resto de sus compañeros. Esa información, Nicolás, mírame, esa información ustedes la van a incorporar en unos organizadores gráficos, ¿ya? O mapas conceptuales, ¿ya? Como ustedes lo quieran nombrar, ¿ya? Y eso lo van a presentar a sus compañeros, y en torno a eso vamos a ir dialogando y vamos a ir construyendo nosotros, como curso, lo más importante del contexto histórico. ¿Ya? ¿Se entiende? Yo les doy un consejo, chicos, recopilen toda la información que puedan tener del contexto, recopílenla, es decir, júntenla. Sí. Cago que la junten, léanla, chicos, dénse el tiempo de leer. ¿Y qué pueden hacer? Hay un ejercicio, chicos, que es muy bueno, que se llaman Notas al Margen. Vayan leyendo y vayan anotando quizás lo más importante al ladito. ¿Qué es lo más importante, por ejemplo, de cada párrafo? Es súper importante hallar, ustedes ya han trabajado en otros años, hallar la idea principal. Las ideas más fuertes, las ideas principales se van anotando. Y esas ideas que son las principales, nosotros después nos ayudan a sintetizar. La clase pasada, antes de salir de vacaciones, trabajamos la síntesis. Vean ese power, cómo se hace la síntesis. ¿Ya? Cómo se utilizan los organizadores gráficos. ¿Ya? Fue la clase número 13. La clase número 13, ahí trabajamos la síntesis. ¿Ya? La clase número 13, ahí trabajamos la síntesis. La clase número 13, ahí trabajamos la síntesis. Gracias.